Buenos días, buenas tardes, nos encontramos a 7 de octubre del 2023, estamos iniciando el otoño, observen que cielo más lindo, que hermosura, que maravilloso, como el sol está alumbrándonos, hay que aprovechar ahorita en estos meses de tomar el sol, que maravilloso, como está, hay una cosa importante que quiero transmitirles, es la importancia de tomar agua en los tiempos de frío, por lo general cuando está frío no nos da deseo de tomar agua, más sin embargo, debemos de tomar agua de 4 a 8 vasos de agua al día, todo depende de la necesidad de su cuerpo, no es mandatorio que se tome sus 8 vasos de agua, pero si tiene que tomar agua de acuerdo a la necesidad, de su cuerpo, no se olvide de eso, si el agua está helada, porque sale helada de la cañería, pues debemos de ponerla a tibiar un poquito, nada más a quitarle el hielo, es importante, al levantarse, tome agua con una gota de limón para alcalinizar su cuerpo, y antes de acostarse, unas 2 horas antes de agua, tome un vaso de agua para que duerma hidratado y sus riñones se limpien, pero eso sí, 2 horas antes de acostarse, porque si toma agua inmediatamente que se va a acostar, no es conveniente, porque le va a dar la necesidad de ir al baño. La hidratación en tiempos de frío es muy importante, así es que debemos de tomar nuestro, podemos tomar té, un chocolate caliente, de tal forma que estemos hidratando nuestro cuerpo. Es importante tener plantas en el invierno adentro para estar en presencia de la clorofila, ya que la clorofila, les he hablado en otro video, relaja y limpia nuestro ambiente, sobre todo cuando tenemos la calefacción ya funcionando. Es importante que hagan un plan de ejercicio adentro, no se queden sin moverse, tienen que estar en constante ejercicio para que nuestro cuerpo se relaje, se mantenga elástico y no suframos de engarrotamientos que se le da al cuerpo cuando no se le ponen movimiento. Recuerden que nuestro cuerpo es como una máquina eléctrica que necesita ponerla a funcionar. Bueno mis amores, respiren profundo y exhalen lentamente. Recuerden que cuando respiren, retienen el aire 4 segundos y cuando exhalen, van a exhalar en 8 segundos. Es decir, que la respiración de inhalación es más corta.